Ay, especial 600k He subido a Youtube más de 300 videos Y todos mis compas ya llegan y yo no les creo Cuando estamos juntos les digo ya lo necesito Ese logro tan peculiar me parece infinito Nunca había creído algo tan grande y me vuelvo loco Con solo acercarme Youtube la salida con mis compas molo Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el millón para cuándo? 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 Yey, 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 yey Grabar a ti te gusta, editar a ti te gusta Miniatura a ti te gusta, así, así como te gusta El Vilar no me ayuda, saca Mike y disfruta Con los vídeos que triunfan, así, así no discuta Sigue así, el pollo para ti no es nada Yo quisiera ya llegar, no que va Pues claro que sí, solo me tengo que divertir Estás hecho un polluelo Seguro que con mis vídeos se te mueve el suelo Nunca había creído algo tan grande y me vuelvo loco Con solo acercarme Youtube la salida con mis compas molo Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el millón para cuándo? 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 Tengo 600k Si llegara el millón ya tendría un caca Nadie me puede parar Soy un pollo robot que les gusta jugar Tengo 600k ¡Oh, wow! ¡600k! ¡Llegará ya! ¡600k! ¡600k! ¡Yo quiero el millón ya! Nunca había creído algo tan grande y me vuelvo loco Con solo acercarme Youtube la salida con mis compas molo Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el millón para cuándo? 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 Grabar a ti te gusta Editar a ti te gusta Miniatura a ti te gusta Así, así como te gusta El Vilar no me ayuda Saca Mike y disfruta ¡Saca Mike y disfruta!